Bueno, pues sigue darle las gracias a la gente con esto, darle los resultados al trabajo, al esfuerzo, a la lucha y sobre todo responderle como ellos esperan y cumplir las expectativas de todo lo que fue la campaña. Sí, vamos a recorrer nuevamente el municipio, de calidad por localidad, fraccionamiento para poder integrarlos en el plan de trabajo y sobre todo darle las gracias personalmente y empezar a trabajar de la mano con ellos. Agradecerles el apoyo, el respaldo y sobre todo el voto de confianza que nos dieron este 6 de junio a la alianza PRI-PAN-PRD.